Sánchez descarta una coalición con la derecha. El candidato socialista español Pedro Sánchez aseguró este viernes que no hará una gran coalición con el conservador Partido Popular para poder gobernar después de las elecciones del 10 de noviembre. Sánchez quiso tranquilizar al electorado de izquierda al asegurar que los votantes progresistas no tienen que tener ningún temor. Nosotros no vamos a pactar un gobierno con un partido político que lo que ha hecho ha sido pactar con la ultraderecha que banaliza la violencia de género, que banaliza la igualdad entre hombres y mujeres y que banaliza también la historia democrática de este país. La respuesta del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, estuvo teñida de desconfianza y expresó algunas cautelas. Y llevo diciendo muchos días a Pedro Sánchez que aclare si va a pactar una investidura con el PP o si va a gobernar con el PP y hoy por fin ha contestado. No ha aclarado lo de la investidura pero ha dicho que él no quiere gobernar con el PP. Yo en política me fío hasta donde me fío. Para el experto en comunicación electoral, Óscar Sánchez Alonso, la intención del candidato socialista de presidir un gobierno monocolor estará condicionada por la política de pactos que impongan, votos y escaños. Sí, incluso también ha dicho que ha hecho una alusión en uno de sus tuits a Ciudadanos. La idea de que con Ciudadanos tampoco van a ir. De manera que, bueno, en principio todos están diciendo queremos que no vuelva a darse la situación que se ha dado pero vamos a ver si eso es posible porque, claro, a su vez el PP también ha dicho que ellos ya dijeron que nunca iban a propiciar el gobierno. Entonces, bueno, esa serie de cambios esperemos a ver si se plasman. Esa serie de cambios me refiero a la idea de ahora ya sí que vamos a propiciar gobierno unos y otros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!